Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente de Canarias con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias y mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Permítame que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos ustedes por acompañarme hoy, hoy aquí en esta toma de posesión y a todas aquellas personas que con su apoyo y con su aliento me han impulsado para poder estar hoy aquí y prometer como Presidente de Canarias cuatro años de servicio y compromiso con mi tierra. Y especialmente a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, a mi madre, a mis hermanos, sin ustedes mi roca y mi toma tierra que es lo que son. Son quienes me han sostenido los malos momentos y quienes con su aliento me han impulsado a seguir y avanzar, a centrarme no en lo que pudo haber sido sino en lo que podía ser. Sé que no siempre ha sido fácil y que han sido extremadamente generosos presumiendo la pérdida de tiempo compartido que no pudimos tener. Darles las gracias se queda corto y solo puedo decirles que sin ustedes no podría haber recorrido el camino que me ha traído hasta aquí. Y a mis amigos, a los de siempre, no hace falta nombrarlos porque ellos saben bien quiénes son, los que me han acompañado durante décadas, desde críos, y a aquellos que he tenido la suerte de ir encontrando en el camino y que se han convertido en parte de esa familia que uno elige y que hace que la vida merezca la pena. A todos ustedes, los que siempre han estado a mi lado, los testigos de lo que no es vida pública, pero donde se duelen las consecuencias de la responsabilidad pública, a todos ellos de verdad mi agradecimiento por estar siempre a mi lado, por darme una palabra de ánimo, un abrazo o escuchar un desahogo. Hoy es un día para dar las gracias, pero también para certificar la promesa que da cuerpo a la responsabilidad que acabo de asumir. Y luego aquí, delante de todos ustedes, después de haberlo hecho en el Parlamento de Canarias, para ratificar mi compromiso con esta tierra y con su futuro, con una Canarias con más calidad de vida, con más oportunidades para los jóvenes y mayores, más sostenible y más igualitaria. Una Canarias, como dije en el discurso de investidura, de islas iguales, en las que tu lugar de nacimiento no marque ni condicione tu futuro vital o laboral. Y para ello, quiero abrir un nuevo tiempo en el que el trabajo, el compromiso y la gestión marquen mi trabajo diario al frente del Gobierno. Un Gobierno que asumo como un instrumento democrático para fortalecer nuestra economía, mejorar nuestros servicios sociales y potenciar nuestra identidad cultural. Un Gobierno que no descanse hasta obtener resultados. Como dice un texto sagrado, todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento. Hay un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Y durante demasiados años, hemos vivido en el esfuerzo por la crítica y la destrucción. Es hora de abrir los ojos, tender la mano y plantar las semillas de una nueva cosecha. He dicho en varias ocasiones que los gobiernos son efímeros, y lo sé muy bien. Llegamos y nos vamos en función de la voluntad del pueblo soberano que decide a veces cambiar y otras, probar cosas nuevas. Y a veces, como es el caso, decide darnos una nueva oportunidad a quienes ya tuvimos la oportunidad de trabajar por el bien de todos. Para conseguir lo mejor para Canarias no sobra a nadie. Para defender los intereses de esta tierra, hacemos falta todos. Sin renunciar a nuestras ideas, a nuestras ideologías. Hay un espacio común en el que podemos encontrarnos todos en el esfuerzo y la voluntad de solucionar los graves problemas que padecemos los más de dos millones de canarios. Nada se puede transformar en cuatro años, lo sabemos bien. Pero todo puede cambiar en un segundo. En ese instante en el que decidimos, en un acto de generosidad y de servicio, en el que apartamos los intereses políticos para colaborar y arrimar el hombro en el interés común. El nuevo gobierno nace con la esperanza de acercarse a la sociedad de las islas. Nace con la voluntad de construir nuevos puentes que nos permitan unir la opinión y la fuerza de los sectores de la sociedad civil. Hoy aquí, en este mismo acto, le pido a todos los canarios y canarias que se impliquen, que se reúnan, que se hagan fuertes, para que nos exijan, para que nos apoyen, para que seamos capaces de formar una nueva unión que ponga a nuestras islas en el centro de todos los esfuerzos, de todas las luchas y de todas las decisiones. Nadie está libre de equivocarse, pero el único error del que está a salvo este nuevo gobierno es el del aislamiento. Queremos oír todas las voces críticas. Queremos contar con todas las ideas. Deseamos apoyarnos en el consejo de la inmensa mayoría de las personas que conocen la realidad cotidiana en la que trabajan todos los días. Esa es una voluntad de la que participamos todos los partidos que hemos firmado este pacto. Este gobierno estará por la justicia social, por la igualdad, por el derecho de todos los canarios a disfrutar de la misma calidad de vida y de oportunidades y servicios, independientemente de la isla en la que vivan. Este gobierno está por construir un nuevo espíritu que convenza a todos los habitantes de estas islas de algo elemental. Nosotros, con nuestro talento, con nuestra capacidad y nuestro trabajo, somos perfectamente capaces de conseguir mayor riqueza, mayor prosperidad y mejor bienestar para todos. Los años de libertad y democracia nos han enseñado que los pueblos que han sabido encontrar su camino económico y político han promovido un mayor progreso social. La brecha entre la España rica y la España pobre se ha hecho cada vez más grande en estos años. Y nosotros, al sur del sur, hemos navegado cada vez más adentro en los mares de la pobreza. Es hora de cambiar el rumbo. Es el tiempo de construir un futuro mejor. Y no tenemos que pedirle nada a nadie, porque la respuesta está en nosotros mismos. Nuestro mayor trabajo en estos próximos cuatro años será convencer al pueblo canario de que querer es poder. Convencerles de que ellos, los jóvenes, las generaciones mejor preparadas que ha tenido esta tierra nunca, lo pueden conseguir con su propio esfuerzo. Y si lograra, aunque fuera una mínima parte de este propósito, solo con eso, nada más y nada menos, este Gobierno habrá tenido al fin de su mandato razón y sentido. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.